En el año 1953, la Santísima Virgen se le apareció a tres humildes niños. En el barrio Rincón de Sabana Grande, en el Puerto Rico, en un pozo de donde sacaban agua para los chicos de la escuelita. Los niños se asustaron al verla, la vez que les pidió que rezarle el Santo Rosario en su honor y para la salvación del mundo. Su corona tiene siete estrellas que simbolizan los siete sacramentos de nuestra iglesia. 1º Bautismo, 2º Confirmación, 3º Penitiense, 4º y más importante Eucaristía, 5º Unción de Enfermos, 6º Orden Sacerdotal, 7º Matrimonio. Manto Celeste, confianza y protección a todos sus hijos, túnica blanca, apostolado y pureza y limpieza que debemos mantener en el alma para alcanzar el reino de Dios. Rosario, rosario, pasión y sacrificio al que estamos llamados todos. Broche, es el pequeño reinado de María, sobre hombres y mujeres. Cinturón simboliza la obediencia. Sandalia, es ese primer paso de nuestra entrega a Cristo. Debemos actuar con prontitud y alegría. Gracias. Aitana es el divino al niño y como estamos cerca del adviento, ella quiere que todos abramos nuestros corazones para recibir al niñito en cada uno de nosotros, para estar lleno de mucho amor. El Señor piso el cielo y la tierra se ocupa de mí. El Señor piso el cielo y la tierra se ocupa de mí. Juan Juan Diego, que cantó a los tres años de edad de la carrera, que es cantar el alma. Buen día, Manuel, que es un besito para que se vea bien vinculado. Hola, hoy es el mamués. Le presento a Juan Diego, el indígena. A este se le presentó a la Virgen Guadalupe en el año 1531. ¡Guau! ¡Cómo sabe! ¡Muy bien! ¡Aplausos para la Virgen! ¡Aplausos para la Virgen! ¿Qué es lo que deseo era tener un templo en el cuello? ¡Aplausos para la Virgen! ¡Aplausos para la Virgen! ¡Para Juan Diego! ¡Bravo! Realmente una hermosa noche y bueno, un poco que nos cuente, ¿no es cierto? ¿Qué estábamos celebrando y con qué espíritu se estaba viviendo todo esto de acuerdo a su perspectiva? Bueno, estamos celebrando la fiesta de la santidad un poquito recuperando nuestra fiesta original que por algunas influencias culturales nos han querido influenciar con otra propuesta pero que nosotros realmente lo que debemos predicar en nuestra iglesia es ser santos el Concilio Vaticano II nos llama a que todos los cristianos todos los católicos todos los bautizados alcancemos la santidad de vida y pues eso es lo que tenemos que promover tenemos que vivir y tenemos que imitar a través de esta fiesta y a través de estas fiestas litúrgicas pues reflejar esa santidad llevar ese mensaje al mundo con una entrega a Cristo nuestro Señor ¿Y en cuanto a la participación Padre? ¿Cuántas personas se han caracterizado de los diferentes santos que tiene nuestra Santa Iglesia? Pues tuvimos bastantes en todas las categorías tuvimos alrededor de como 150 participantes que aumentó un poco de lo que tuvimos el año pasado y gracias a Dios bueno pues fue una fiesta muy grande la gente vivió muy entusiastamente esto y pues nada ahora hay que imitar a los santos ¿verdad? se imprimió muchas ganas en cuanto al vestuario el contenido pues fue maravilloso este año sobre todo lo que me dejó muy impresionado fue algunos niños que pudieron exponer con mucha plomo con mucha claridad la vida de sus santos o sea fue muy bueno en ese aspecto claro ahí en verles un saludo una bendición y como tú estás diciendo pues la santidad es para todos ¿no? estas personas que se representan aquí fueron personas como cualquiera de nosotros con sus defectos, con sus virtudes pero con una fe muy grande y pues bendecidas son personas que aprovecharon la gracia de Dios a través de los sacramentos que alcanzaron este estado de vida que es la santidad a la cual estamos llamados todos para Él nada es imposible Él es el amor Él es omnipotente para Él nada es imposible Él es no Señor Él es el amor Él es siempre Él es el poder Él es su Almir